Por último, senador, sabiendo que está allí en pleno baile legislativo. Sí, gracias. Acá se dio una situación que a muchos que lo hemos seguido no nos cierra. ¿Por qué llegamos a esta situación con el bono verde? Bono verde, 300 millones de dólares, llega a La Rioja y llegamos a no pagarnos, o sea que fue además algo que hizo punta, en algo hicimos punta alguna vez y hemos llegado a toda esta situación, hoy el gobernador en Mendoza, seguramente hablando de este tema con el presidente, y usted que ha sido protagonista también de esa parte de la historia, ¿cómo lo evalúa toda esta situación? ¿El gobernador habló con usted? Porque usted entiende del tema económico y demás. No, no, conmigo no se habló, nadie me consultó del tema, no tuve diálogo sobre este tema en particular. Yo lo veo con mucha preocupación porque lo que en su momento ha sido un orgullo para la provincia, primera vez que se obtenía un bono de estas características en el país, en la historia, para la construcción de un parque eólico en donde la energía renovable, la energía limpia, es un tema de interés mundial y nosotros tenemos muchas ventajas para poderla desarrollar y a partir de un parque, digamos, eólico que había ganado sus licitaciones ante empresas de muchos relieves a nivel nacional, las había ganado en los procesos licitatorios que había habilitado del gobierno anterior y que se necesitaban recursos y que justamente se los pudo obtener porque era mucho más conveniente en ese contexto del mundo y del país que estábamos, obtener recursos afuera para poderlos construir. Y bueno, después yo un poco me alejé, bueno, del público conocimiento de el salido del gobierno, no supe qué pasó y me doy con noticias de que estaba demorado la construcción, se deberían haber tomado a mi modo de ver otras decisiones, pero bueno, no, 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 es mi opinión, mi posición. Y luego, haber llegado a una instancia de entrar en default, es una situación muy delicada, que nuestra provincia esté en juicio en estrados de Nueva York, eso, mi interpreto, se debería haber evitado. Por eso, las razones, no estoy en condiciones de responder por qué, pero no, se debería haber evitado llegar a esta instancia porque es muy perjudicial para la provincia y para el futuro, sobre todo. Sí, para que no me quede en el tintero, ¿es verdad que cuando usted se fue dejó todo ordenadito? Mire... Es más, me dicen ante, con firma y demás de recepción de, dejo tanto, dejo en dólares tanto, dejo esto y me, chao, beso y abrazo con Sergio Casas, ¿es verdad eso? No, sí, 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 yo tengo, yo tengo muy bien guardado los fondos que han quedado tanto en pesos en el tesoro general de la provincia como en una cuenta especial los dólares que quedaban del bono verde que en ese momento estructuramos para que quede una porción en la provincia para una serie de obras que podrían ser factibles realizar con fondos desde la provincia como era una obra trascendental que era la línea eléctrica hacia los llanos, poder continuar la línea hacia Chilecito, un mercado concentrador, por ejemplo, obras que de alguna manera se las tenían a agenda, pero que en ese momento el gobierno nacional, ser opositor, no proveía el fondo. quedaron 72 millones de dólares en cuenta, en una cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos, no recuerdo exacto, en las cuentas del tesoro general. Lo tengo firmado eso, sí, sí. Ah, perfecto.